Seguimos hablando del Barça. Les voy a comentar una noticia que se van a quedar flipando. Flipando, ¿eh? Flipando, en colores. Van a flipar en colores. Una noticia del Barça. Pero antes de responderle a unos seguidores del canal que me preguntan sobre el tema de Rafinha. ¿Qué me parece? Es mejor que lo vendan, que siga. Es una decisión que tiene que tomar Laporta, Echevarría, Deco y, en teoría, también Xavi. A mí no me dice nada. Y ahora que está en un buen momento y está marcando goles, ahora sería un buen momento para venderlo. Pero es una decisión que tiene que tomar la dirección del FC Barcelona. Yo, sinceramente, para mí no es un jugador que marque muchas diferencias. Es un muy buen jugador, pero para mí no marca las diferencias que tendría que marcar en el FC Barcelona. Yo, sinceramente, lo vendería. Y ahora es un buen momento. Pero quien toma las decisiones están en el club, evidentemente. Bueno, voy a leerles la noticia porque es que no tiene desperdicio. Escuchen el titular. Son los compañeros de Culemanía. Lo digo por si alguien piensa. Es que va a echarle mierda al FC Barcelona. No, no, no. Son los compañeros de Culemanía. Cules hasta la médula. Fíjense lo que escriben. El Barça entrega los asientos del Camp Nou a sus compradores llenos de polvo, con chicles y suciedad. Cuatro mil antiguos abonados del Estadio del Escort pasarán a recoger su antigua butaca en las oficinas del club. Ahora cada Cule puede tener un trocito de la historia del Barça en su propia casa. La experiencia puede ser aún más personalizada si, además de ser un aficionado, eres un abonado a azulgrana. Aquellos que lo desearan pudieron adquirir su asiento del mítico Camp Nou en el que vivieron tantas experiencias y partidos memorables. El pasado 2 de mayo, el Barça informó que la primera entrega de butacas ya se había realizado con éxito. Los primeros socios de azulgrana pasaron a recoger su asiento en el Auditorio 1899, al lado de un Camp Nou en obras. En total, cuatro mil culés irán a buscar su asiento durante los próximos días en las instalaciones del club, según informó Mundo Deportivo. Y ahora la noticia la da Culemanía. La prioridad depende del modelo escogido durante la compra. Así lo explicó el Barça el primer día de la entrega. Durante el mes de mayo y dependiendo de cada uno de los tres modelos finales escogidos, los socios y socias azulgranas tendrán que pasar por el Auditorio 1899 a recoger su asiento original del Spotify Camp Nou, afirmó el club a través de un comunicado oficial. Aquellos abonados que lo desearan pudieron localizar su butaca gracias al sistema informatizado del Barça. Con este programa, la entidad pudo controlar todos los asientos del estadio y atribuirlos a su propietario. De este modo, algunos abonados ya tienen su propio asiento en casa. El mismo equipo de redes sociales del club se hizo eco del vídeo de un joven aficionado del Barça que regalaba a su abuelo una silla del antiguo Camp Nou. Las imágenes emocionan por en la piel de gallina, pero también revelan cómo la institución azulgrana ha entregado los asientos tal y como los retiraron en su día. Tal cual, perdón. El Barça no se ha preocupado de limpiar las butacas antes de la entrega. Culemaní ha podido comprobar que más aficionados culés recibieron el asiento lleno de polvo y suciedad. Incluso un seguidor barcelonista explica a este medio que se encontró un chicle pegado a la silla. Literalmente sin limpiar, en nuestro caso, había un chicle de menta. De menta. No era de fresa, no era de melocotón, de frambuesa, de plátano, era de menta. Enganchado, repito, esto lo pongo para que haya un poquito de coña en el ambiente, porque es que esto me parece muy fuerte. Y les voy a decir luego por qué. Enganchado debajo del asiento y estaba lleno de polvo. O también tenía marcas de uso, pero que ya tenía la silla cuando íbamos nosotros. No por culpa del Barça, relata un socio del club a Culemaní. Culpa es del tiempo y de la climatología. Por una parte, pese a la dejadez con la que ha recibido el producto, agradecen que el Barça les haya podido localizar exactamente el asiento en el que se ubica. O en el que se ubicaba, mejor dicho. Por otra parte, lamentan la organización de la entidad a la hora de recoger la butaca en el Auditorio 1899 del Camp Nou, además de la gran capa de polvo que venía incluida. Continúo leyendo. Los socios del Barça tuvieron la prioridad a la hora de comprar un asiento. El proyecto forma parte de Memorabilia, una iniciativa para mantener vivo y presente el recuerdo del campo, gracias a una colección de recuerdos y objetos extraídos del estadio con una variedad de precios al alcance de todos los bolsillos. Uno de los socios ya tiene el asiento, el Camp Nou en su casa, y explica que se gastó casi 100 euros en la silla y que el producto viene con un certificado de autenticidad, con una base a la que se adhiere la butaca y una placa conmemorativa con los años de inicio y final del viejo Camp Nou. Y es que el Barça sacó tres modelos de asiento. El de casi 100 euros, que era el más económico, actualmente está agotado, ya que no aparece en la web. Los últimos prototipos que se pueden adquirir valen casi 200 euros y casi 220 euros. Del 14 de noviembre al 27 del pasado mes, los socios pudieron reservar su asiento. Seis meses después se emocionan por tener un trozo de la historia del Barça en sus casas, aunque las condiciones durante la entrega no han sido las más adecuadas. Los accionados barcelonistas han recibido, en muchos casos, sus asientos sin cuidar y llenos de suciedad. Y eso que el precio a pagar, como mínimo, ha sido de casi 100 euros. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Si vas a poner a la venta estos artículos, que son parte de la historia, lo primero es que yo nunca hubiera puesto a la venta estos artículos. Yo les habría dado a todos los aficionados al Barcelona, y sobre todo a los abonados que han estado pagando cantidad de dinero durante muchísimos años y amortizando de sobra ese asiento y el propio estadio, les hubiera regalado el asiento. Entiendo que por la situación económica quieran sacar algún dinero. Pero ya que les cobras un dinero, sean 100, 200 o 220, limpia las sillas, las pones en condiciones y luego las entregas. Polvo, suciedad, chicles. Nosotros cuando lleguemos al club vamos a hacerlo todo mejor que Bartomeu y no se preocupen que vamos a hacer unas cosas brutales y van a quedarse todos con la boca abierta. Sí, en parte tienen razón. Nos hemos quedado todos con la boca abierta. En fin, no tengo palabras. Es una cosa que a lo mejor para muchos no es muy importante. Son detalles y los detalles dicen que hacen más grande o no a un club. Cada uno que saque su propia reflexión.